Hola gente que tal como anda y les vengo a hacer acá un top de los tres mejores juegos de bajos requisitos para pc o laptop y en este vídeo van a estar los tres mejores juegos que me parece a mí que son buenardos bueno véanse el vídeo y si quieren descargarse el ojo en el link de la descripción gente que se puede hablar sobre el crack el mejor juego para mí de bajos requisitos de todo el mundo es un juego shooter de primera persona como main que era la verdad pero bueno disfruten de esto y sigamos con el siguiente miren un poquito y vamos con el siguiente y este es este y y y y y y Bloody First Billigente Uno de los mejores juegos sin duda alguna Es un juego de plataformas en el que con tu puño vas a tener que impulsarte Para poder saltar y obviamente vas a salir con la fuerza más grande del mundo Bueno, les dejo con el gameplay Bueno gente y llegamos al puesto 1 Al mejor juego de bajos requisitos Por lo menos en mi opinión Y es Velvet Swing Para mi el mejor juego de bajos requisitos Que puede llegar a existir Veremos si llegan mejores juegos y se los traeré Gracias